Saludos mi gente, bienvenidos a una nueva sesión de trading, vamos a ver que tal el mercado hoy Fíjate que el día de hoy aparentemente no tenemos noticias de impacto A las 10 en punto tenemos una noticia que tiene que ver con el nivel de optimismo económico Pero más nada, de acuerdo a este otro calendario tampoco tenemos noticias Así que nos vamos a concentrar directamente en la parte técnica Mira aquí definitivamente en 73.25 es una oportunidad Pero yo creo que no me la va a tomar ¿Por qué es una oportunidad? Tenemos un contexto bajista Como ustedes pueden ver es un contexto de doble distribución Hubo una distribución aquí primero, luego al final se desarrolló otra distribución Quedando el cierre muy cerca de mínimo Por lo tanto tenemos un contexto bajista No tuve prestando atención pero en realidad aquí y aquí me hubiese gustado tomar esa entrada Justo aquí donde coloqué la orden ¿Por qué? Mira, este es el mínimo del día previo Fue roto por la primera barra Esa barra en realidad fue impulsada por esta iniciativa que ustedes pueden ver Luego ocurrió una absorción en la segunda barra Y también acompañada de volumen que es la barra inicial Pero vamos a ver si nos da alguna otra Orden cancelada O oportunidad en forma de retroceso Entonces yo lo que busco es un retroceso así más o menos Y que me dé una oportunidad por aquí Ya sea una absorción o una iniciativa o algo así Vamos a ver señora, aquí está ocurriendo una absorción interesante Aquí No me va a dar tiempo a tomarla Pero me gustaría este nivel de precio 70.75 Orden enviada Orden cancelada Orden enviada Aquí a ver si me la tomo Me gustó mucho esa absorción En forma de retroceso Pero en este caso tendríamos que Arriesgar 5.75 Vamos a ver si me la tomo Orden completada Orden completada Bueno me la tomo Vamos a ajustar el stop loss Justamente al máximo del día en desarrollo Que es este Y volvieron los compradores a entrar Y pero nada Vamos a asumir el riesgo Son 5 puntos No me gustó mucho Porque es una iniciativa de compra acompañada de volumen Eso le da mucho poder a los compradores Pero vamos a dejarla correr señores Vamos a asumir el riesgo bueno señores está acercando rápidamente a mi stop loss es una iniciativa muy poderosa de parte de los compradores como ustedes pueden ver vamos a ver si los vendedores aparecen antes de tomar mi stop loss pero van demasiado fuerte miren la cantidad de volumen que está incrementando guau poderoso vamos a ver qué pasa porque fíjate que aquí en 73.00 que el mínimo de ayer no aparecieron los vendedores vamos a ver si ellos defienden ese nivel de precio este máximo de hoy que es 75.75 miren señores eso que vemos aquí eso compra eso, mucha compra, mucha compra 72.75 pero vamos a ver porque pueden absorberlo los compradores el contexto está a su favor y 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 Vamos a registrar la operación, vamos a aceptar esta pérdida, 262, y nada, vamos a seguir, estamos en junio, 262, 262, vamos a registrarla también en la parte de registro diario. Hoy estamos a 6 del mes 6 del 2023, la operación de nosotros fue aquí, 9.37, un poco precipitada la verdad, pero hay que asumir el riesgo, día previo tipo doble D, apertura D inferior. Continuación, continuación. Break, menos 5 puntos, trade, ACT, resultado. Me precipité de boca, con la entrada. Ok mi gente, nos vemos en una próxima sesión.